Inmovilización extraíble de la parte inferior de la pierna, indicado para la inmovilización de la articulación del tobillo. Determine la posición de la extremidad antes de comenzar con la aplicación. La posición correcta es colocando el tobillo flexionado a 90 grados y el pie neutral en relación a la inversión y eversión. Seleccione la venda tubular apropiada, número 6, de forma que no comprima la parte más ancha de la extremidad. Mida desde el metatarso distal hasta 2,5 cm por debajo de la rótula para proteger la piel. Enrolle la venda tubular antes de colocarla en la extremidad para reducir la presión durante la colocación. Desenrolle y estire bien, de forma que no quede ninguna arruga. Coloque una regleta para proteger y facilitar el corte después de la aplicación. Verifique que la posición de la extremidad del paciente es correcta antes de aplicar la venda sintética. Póngase guantes de protección antes de aplicar las vendas sintéticas. Mida la longitud con la venda sintética desde el metatarso proximal hasta debajo de la fosa poplitea para utilizarla como banda de refuerzo. Realice tres capas de esta medida. Sumerja en agua la venda sintética de 7,5 o 10 cm y la banda de refuerzo y escurra de una a tres veces. Retire y escurra otra vez para quitar el excedente de agua. Coloque la banda de refuerzo en la zona posterior de la parte inferior de la pierna, comenzando en la base del pie. Comience envolviendo desde los metatarsos, pasando dos veces, y trabaje en dirección hacia la rodilla, solapando el 50% al mismo tiempo que mantiene la banda de refuerzo en su posición. Presione un poco sobre la banda de refuerzo para eliminar las arrugas y mantenga el tobillo a 90 grados. Asegúrese de mantener el vendaje de inmovilización por debajo del nervio del peroné para prevenir el pie péndulo. Moldee con la palma de las manos y verifique que no existen puntos que causen irritación o presión. Deje que el molde se asiente un poco y córtelo en la zona de la regleta. Recorte los bordes para un mayor confort. Coloque de nuevo el molde al paciente para ver si se tiene que recortar alguna zona y verifique la movilidad. Aplique tejido de enganche macho tipo velcro en la zona lateral de la pierna y, a continuación, añada una tira de tejido de rizo hembra tipo velcro para cerrar el molde. Coloque una segunda sobre el tobillo y cierre con tejido de rizo como en el paso anterior. Por último, aplique una tercera sobre la parte lateral del pie y cierre de nuevo. Retire el molde y aplique tejido adhesivo de protección todo a lo largo de los bordes para hacerlos más suaves. Colóquelo en primer lugar sobre la cara externa y, mientras retira el papel protector, dóblelo hacia adentro para cubrir todo el borde. Si lo desea, puede abrir el lado anterior del tobillo para obtener una menor presión. Retire el molde y aplique tejido adhesivo de protección todo a lo largo de los bordes para hacerlos más suaves. Colóquelo en primer lugar sobre la cara externa y, mientras retira el papel protector, dóblelo hacia adentro para cubrir todo el borde. Coloque el molde acabado en la zona y cierre con las bandas tipo velcro. Colóquelo en primer lugar sobre la cara externa y, mientras retira el papel protector, dóblelo hacia adentro para cubrir todo el borde. Colóquelo en primer lugar sobre la cara externa y, mientras retira el papel protector, dóblelo hacia adentro para cubrir todo el borde. Gracias.